¿Qué tal chicos? Soy Harry y bienvenidos a un nuevo episodio de Primeras Impresiones. Estamos en Army of Rune, o Rune, Rune, Rune. Un Org Survivor nuevo. Últimamente estoy jugando muchísimos Org Survivors. Estoy muy viciado al Vampire Survivor, al Beautiful Mystic Survivors, al Rogue Genesia, al Scarlet Tower. Estoy viciadísimo a un montón de estos juegos. Los estoy spameando en Twitch, que flipas, ¿vale? Porque te pones a hacer una run y luego otra y otra y otra y no paras, ¿vale? Me parece ver algo por ahí volando. Está muy guapo, salió hace un par de semanas el final de octubre y por lo que he visto está muy bien. Tiene un montón de opciones, lo cual le agradezco bastante. Está en español. Tiene integración con Twitch, ¿vale? Por si os creadores de contenido, tenéis un canal en Twitch, streameáis, tenéis gente y tal. Pues con eso estaría guay, ¿vale? Porque la gente puede trolearos y esas cosillas. Está muy divertido. Mejoras. Esto hay que subirlo poco a poco con oro. Es muy lindo, ¿eh? El apartado artístico está muy lindo. Desbloqueos. Hay que desbloquear personajes y tal. ¿Cómo se desbloquea todo? ¿Progreso 14%? ¿13%? ¿Qué? Yo no he desbloqueado nada, ni he jugado. A ver. Te juro que no he jugado nada. A ver. 387. Supongo que viene desbloqueado de serie un par de personajes o algo, ¿no? Cementerio profanado. Los muertos se levantan y campan sus anchas por este antiguo cementerio abandonado hace décadas. ¿Vale? Cementerio 1. Supera la misión. Recompensa. Soul o Ariana. Bastón mágico. Dispara un proyectil mágico al enemigo más cercano. Proyectiles mágicos. Dispara 8 proyectiles alrededor tuyo y pasiva. Menos 1% tiempo de recarga de ataques por cada nivel de los artículos equipados hasta 25 veces. ¿Vale? Vamos a jugar con él y luego probamos Ariana. ¿Vale? No sé si podemos... Ah, vale. Mira. Puedes moverlo con el ratón. Lo dejas pulsado y sale eso. ¿Vale? Y si no, pues W.A.S.D. de toda la vida. Habilidad del personaje. No hace nada, ¿eh? ¿Level up? No. Ah, vale. Tengo una barrita aquí que se está cargando, ¿no? ¿Vale? Bastón mágico al 2. Velocidad proyectil más 25%. Y un disparo extra. Corazón de dragón. Aumenta el daño. Y brazal de cuero. CDR. Para tirar dos proyectiles. Vale. Hostia, es un pelín lento, ¿no? Bueno, al menos empieza muy lento. A ver, esta urna. Dinerito, vale. El dinero que he conseguido. Los enemigos que he matado. Bajo mi cámara no hay nada, ¿vale? Habilidad recargada. A ver. ¿Esto es un élite? Cualquier derecho es la habilidad del personaje. CDR. Más experiencia. Esto estaría bien, ¿eh? Esto es un arma. Ataque de corta distancia al enemigo más cercano. Más experiencia. Oleada 2. ¡Eh! ¡Un boss! A ver. Hecho de menos... Frenetismo. ¿Sabes? Es pronto para juzgarlo, ¿vale? Las cosas como son. Vale. ¡Uh! Cofrecita. ¡Qué lindas las animaciones! Y... Vale. Pergamino. 30% más. Vale. En lugar de un 15, un 30. Ok. Vale. Un arma nueva. Triente dorado. Proyectiles perforantes en horizontal y vertical. Ataque de corta distancia... A ver. No estaría mal ataque de corta distancia cuando me estén rodeando, ¿sabes? Voy a darle esto. Que ya está... Se está llenando esto, ¿eh? De peña. Velocidad de movimiento estaría bastante bien. Quiero ese oro de ahí. Dámelo. Ok. Aquí. Y esa experiencia también la quiero, ¿eh? Me han hecho daño. Espera, espera. Que me están rodeando. Me están rodeando. Me están rodeando. Más velocidad. Tamaño de ataques. Bastón mágico level 3. Aumenta bastante el daño y reduce el tiempo de... Vamos a mejorar. Vamos a mejorar el bastón. Ataca más deprisa, ¿sabes? Oleada 3. Vale. Enemigos más rápidos. Ok. Jabalina de tormenta. Creas charcos eléctricos alrededor tuyo. Bastón. Un disparo más y con más velocidad. Voy a maxearme el bastón. No sé cuál es el nivel máximo, ¿vale? De las armas. No tengo ni idea. Uh, Dios mío. Me han reventado ahí. Igual sería interesante... ¿Qué es esto? Esto es como un elite. Más experiencia. No sé si es como un elite eso. Iba a decir que igual sería interesante darle más armas, ¿no? Toma. Joder. Los rubis me recuerdan mucho a Zelda, tío. Tiempo de recarga de ataques está muy bien, ¿eh? Guantel también. Bolas de fuego gravitando alrededor tuyo. Esto es como la Biblia, ¿no? Hostia, pero es que CDR va a darle CDR, tío. CDR es muy bueno también, ¿eh? Es que las habilidades se casteen más rápido, tío. Vale, el elite ese siempre suelta oro, ¿eh? Por lo que veo. ¡Uh! Level 10. Más daño a todo. Mira, aquí te pone lo que afecta, ¿eh? Esto le afecta a esto. Vale, las bolas de fuego, a ver cómo son. ¿Cuánto pegan? 9, 7. Son como la Biblia. Por compararla con algo, ¿sabes? Eh, está lloviendo. Eh, hay un liche. ¡Qué guapo el liche! Me recuerda mucho a aquel Tuzad del Warcraft. Vida máxima, 40%. No, me va a llevar daño, ¿eh? Toma, tonto. Hostia, con lo que tanquea, ¿no? Cuidado. ¡Mis huevos, tanqueas! Botas de velocidad y CDR. Está lindo el juego. Me está gustando mucho, ¿vale? 4 euros en Steam, ¿vale? Me lo he comprado, no me han dado clave. Me lo he comprado yo. Últimamente solo me compro esta clase de juegos, tío. Eh, jabalina tormenta, venga. Última arma. Ya no puedo tener más armas, creo, ¿eh? ¿Los rayos esos, a verlos? Ah, la jabalina tormenta se asemeja un poquito a... Al agua bendita. ¿Tienes que compararlo todo con Bapachu? Sí. Duración más 25%, 4 disparos. Bastón mágico al 5. ¿Se podrá ver el nivel máximo? Cementerio, misión, a ver. Bastón mágico. No sé cuál será el nivel máximo, no tengo ni idea. Hay que superar 10 oleadas. Vale. Hostia, pero por ahora parece un poco fácil, ¿verdad? Velocidad, duración... Venga, 30% de daño a todo. Vamos a buscar urnas. 220 de oro. ¿Será mucho? Yo creo que no, ¿no? Hay un montón de urnas y cosas, ¿eh? 224... Eh, ¿qué es eso? Ah, he recogido que los congela a todos. ¡Qué guapo! ¿Y se quedarán así congelados para siempre, no? Se descongelan, vale. Toma. ¿Qué oleada era esta? No me fijé, tío. Muerta. Vale, por ahora sencillo el juego. Escalará. Ok. Recarga 13 segundos. Duración 25% hoy. Y más velocidad de movimiento. Más experiencia. Recarga entre ataques. Guanteletes nigromantes. Lo subimos de nivel. Venga, ¿por qué no? Los enemigos que tienen esa aura en los pies... Qué frío me está dando. Sueltan cosas, tío. Comida, oro. Funda, mal utilizada, ¿no? Olea 7. Ok. Vamos por la 7. Hay que sobrevivir... Vale, hay que sobrevivir días soleadas. Cuatro proyectiles... Sí. Hostia, me cuesta ver un poquito ahora con la... Con el tono que le han puesto al mapa. Me ha dañado todo. Oye, ¿estará el bastón ya a nivel... A tope? A nivel 5. ¿Será el tope? Oye, ya no me salen mejoras del bastón. Cuatro. Oye, otra lanza de estas. Experiencia, chaval. Qué loco. Increíble. Sesenta por ciento. Hay un gigantón ahí, eh. A por él. Algo así. ¡Pum! No se muere, eh. Mira, lo que tanquea. Hola. Vale. 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 ¿Qué es esa corona? Mira, ¿qué es esta corona? No ha pasado nada, ¿no? ¡Hostias! ¡Qué guapo! Vale. Vale, la corona no sé qué era. La he recogido y poco más. Madre qué. ¿Qué me das? El percamino a nivel 5. ¿Será el tope ya? Desde luego el bastón ya no me lo dan más, eh. Le da 9. Los enemigos tanquean ya un poquito, eh. Tiempo de recargar de ataques. Mega daño en las bolas. Ok. 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 A veces me cuesta un poco distinguir dónde están los enemigos, tío. Hay mucho colorín. Tamaño más 20%. Venga. ¿Será que las armas que le salen al mago son diferentes a las que le saldrán a la chica? Porque no veo a la chica tirando rayitos y bolas de fuego. Veo a la chica con armas, lanzas, arcos, ¿sabes? Igual cada personaje tiene su set de armas particular, ¿sabes? Lo cual estaría guapo. Olea, 10. Esta es la última ya, ¿no? Gente. The last one. Mira, otra corona. No sé qué es la corona. Igual es experiencia, pero... Vale. Buah, las bolas carrilean, ¿eh? Las bolas carrilean que flipas, chicos. Tiene pinta de que el 5 es el máximo, ¿eh? Ya no me sale nada que esté a nivel 5. O sea, no me está saliendo ningún ítem que me permita subir al 6, ¿sabes? ¡Oh, qué guapo esto! Buffo de velocidad. Ah, olea final. El boss. Jefe. Lo reviento. A ver cómo es el boss. A ver. Está lindo, ¿no? Como un enterrador. Igual me ha atacado un golpe, ¿eh? No creo, ¿no? A ver, ¿cuánto me pega? Pega bien el cabronazo. Parece que me encierra. ¿Le ha salido la mano esa en la espalda? En plan segunda fase. ¿O ya la tenía antes? Ah, me lo paso. ¿Ves? Nunca sale ya más allá de nivel 5. A la primera, ¿no? Mi primera run, mi primera victoria. Facilito. No es muy complicado el juego, ¿eh? No me resultó muy complicado. Sube guanteletes necromantes a nivel 5. 1000 de oro. Alcanza el nivel 10 de experiencia con Saúl. 1000 de oro. Nivel 20 de experiencia con Saúl. 2000 de oro. Nivel 25 de experiencia. Aguja mágica. Pergamino de orito a nivel 5. 1000 de oro. Una habilidad 15 veces, anillo esmeralda. Minuto 10 con Saúl, bastón mágico. Una habilidad 10 veces, 1000 de oro. 4 cofres, 1000 de oro. 5 jefes, 1000 de oro. Minuto 10, 2000 de oro. Seventerio 1 superó la misión. Hacha arrojadiza. Minuto 5, 1000 de oro. Bastón mágico al 5000 de oro. Orbes volcánicos, 1000 de oro. Acumula una ganancia de 8000. Mejoras de capacidad. Ganancia 5. Premio de exploración. Este es el trayecto que hemos hecho. Qué guay, ¿no? Te marca también el camino que has hecho. Qué chulo. Hemos desbloqueado el bastón mágico. Barachar arrojadiza. Premio por exploración. Característica, característica. Desbloqueadas mejores de capacidad de armas y artilugios. De vez en cuando aparecerán poderes y cofres a cierta distancia. Recargar habilidades. 20% de daño costa de 10 de tamaño de los ataques. Los ataques son más pequeños pero hacen más daño. Vale. A ver, mejoras. Tengo mucho oro, ¿no? 13.000. Capacidad de artilugios. Aumenta la cantidad de artilugios que se pueden equipar en 1. Y capacidad de armas. Vale, eso creo que es bastante goto. Suerte. La suerte afecta a varias cosas. Entre otros, puede aumentar la cantidad de estos soldados. La calidad de los cofres, añadir más y mejores... Vale. Dos puntos a la suerte. Radio recogida es muy bueno. Aumenta el dinero obtenido un 15%. La experiencia también. Y... Velocidad de proyectos. No, recarga de ataques. Tamaño. Ya está. Mejorar 100. Ah, vale. Los desbloqueos. Ok. Desafíos. Ah, vale. Esto es para ir completamente... 173. Sube la lupa al level 5. Hay un montón de cosas. A ver, jugar. Hemos desbloqueado el bosque, ¿no? Ok. El cementerio lo tenemos ya a nivel 2. A ver. Como elijo el... Cementerio 1. Sube raíz reptante a nivel 4. Alcance a nivel 20. Experiencia con Ariana. Numerosas tribus goblin han tomado este lugar sagrado. Rodeado de misteriosas estructuras rúnicas construidas por una civilización perdida. Vale. Ariana, ¿no? Lanzas de mercurio. Ataque cuerpo a cuerpo con gran alcance. Se vuelve invulnerable y causa daño de tocar a los enemigos durante 17 segundos. Bueno, esa es la habilidad crit derecho. Y pasiva. Tienes ponerte daño de los ataques cada 5 niveles. Venga, vamos a jugar con ella ahora, ¿no? Vamos a pasarnos un error con ella. Con Ariana. En el bosque este. Vale, ¿esto qué es? ¿Esto es como un desafío? Escúchame. ¿Por qué tanquean tanto? Tanquean mucho, ¿no? A ver. Jabarina tormenta. Ah, pues mira. Lanzas de mercurio. Venga. ¿Pasará algo si les mato? La lupa. 15% del tamaño de los ataques. Proyectiles perforantes en horizontal y... Ah, vale. Este no se lo di antes. Voy a hacerlo ahora. Quiero matar a todas las fantasmillas. A ver si sale algo, ¿sabes? Cosa que dudo, pero... Me da el tridente. No. No ha pasado absolutamente nada. O sea, este personaje es más complicado por el hecho de que tienes que apuntar a donde quieres que ataque, ¿eh? ¿Los enemigos son más duros o me lo parece a mí? ¿Qué es eso? Uh, vuelve a atracción. Vale. Eh... Más daño. Más experiencia. Más experiencia. En estos niveles yo creo que experiencia mejor. Raíz reptante tampoco la tuvimos. Hacha rojadiza. La hacha rojadiza. El boomerang, ¿no? La cruz. Está guapísima la habilidad, ¿eh? Lanzas de mercurio. Menos recarga. Más tamaño. 7. Hacha rojadiza. Level 2. Vale. Está muy guapa la habilidad. Para cuando te rodean, para escapar, está genial, tío. Este personaje le renta a mí una corona. Gente, ¿qué coño es la corona? Ah, igual es oro, ¿no? Eh, ahí hay algo. Una flechita, ¿eh? Ah, una flechita. A ver qué es. Mira, me está marcando algo. ¿Tengo mapa? No. Disparo no... Recarga habilidades. Me está marcando aquí una flechita, ¿eh? Au. Un cerdito. Ah, recogida de oro. Uh. Y me marca algo aquí ahora. Abajo a la derecha. Vamos para allá, ¿no? Habría cargada. ¡Pum! Me meto ahí en medio de todo el mundo y reviendo a todo el mundo. Vale, cuidado que al salir... Eh... H roja visa. Tiene pinta de que el juego en la dificultad va a escalar mucho, ¿eh? O sea, por ahora es sencillo, te baitean con eso y luego se complica que flipas. ¡Eh, otra flecha allí! ¿Y este cofre? Tamaño de ataques... Rey reptante tampoco lo tuvimos, ¿eh? Vamos a pillarla, a ver. Armas que no hemos visto antes. H roja visa el 4, velocidad y daño. Está bien. Ah, simplemente son objetos, ¿no? Las flechitas que te marcan el mapa. Coño, me revientan, coño. Lo que estoy viendo es que se consigue poco oro, ¿eh? O sea, todo el oro que ganamos antes fue por desbloqueos. Cuando ya no desbloquees nada... ¡Ay, cuatro recompensas ahora! Vale, velocidad es bastante bien. Coño, doble élite aquí, ¿no? Venga, vamos a la casa, coño. Hay otro más. Bolas de fuego alrededor, la lupa... Ataque corta distancia... Es importante, ¿eh? El del necromante creo que es importante. Porque además el del golpe del necromante no me hace falta apuntarlo. ¡Eh, las raíces reptantes están guapas! ¡Vaya paliza! Con la habilidad cargada. ¡Pof! Guanteletá al 2. Vida máxima, experiencia, va. Mira, pues está divertido el juego, ¿eh? Está muy divertido. Eh... Guanteletá al 3. El montaraña, coño. Raíces al 2. ¡Eh, eh, eh! ¡Qué rápidos, qué rápidos! ¡Se mueven! ¿Hola? ¡Calmaos! ¡Ah, es una estampida! Vale. Me había preocupado. Hay un objeto ahí arriba. A por él. Tía, a mí es que estos juegos me encantan porque la rejugabilidad es infinita. Eh, sacarlos al 100% te lleva un montón de tiempo, por lo cual te van a dar un montón de horas y son súper baratos, tío. Valen entre 3 y 5 euros. No valen más. Es increíble lo barato que son. ¡Adiós, esmeralda! ¡Let's go! Está muy guiado el jabalí, pobrecito. Vale, por aquí no había un ítem. Ahí arriba. ¡Eh, las botitas de velocidad! ¡Let's go! ¡Coño! Como grita la tía, ¿eh? Cuando sufre daño. ¡Madre mía! ¡Pobrecilla! No se puede romper, no. Hay objetos abajo, ¿eh? O sea, este personaje creo que sufre más que el otro, ¿eh? O este nivel es más complicado. O este personaje sufre más que el mago, ¿eh? ¿Qué es este escudo? ¿Soy inmune al daño, quizá? Creo que soy inmune al daño, ¿eh? Vale, vida máxima. ¡Uh! Esto no lo teníamos antes. Más daño costa de que sea más pequeño, ¿no? Por ahí venía el boss, creo. Me ha parecido verlo. Loco. Vale. Esta run creo que... Gente, me temo que esta run creo que la vamos a perder, ¿eh? Me están pegando una paliza. Sí, esta run se pierde. Me muerdo. Esta run se pierde. Muy complicada. El bosque. El bosque es más difícil que el que el cementerio. No es el personaje ese el bosque, yo creo. O quizá las armas, ¿eh? Mira. El nivel 10 de experiencia con Ariana. Mil de oro. Y gana 500 de oro. ¿Gana 500 de oro? Bolsa de dinero. Es un artilugio. 20% de ganancia de dinero. Cada vez que recojas dinero, 25% de daño durante 4 segundos. ¡Qué buena la bolsa de dinero! ¡Eh! Gente. Army of Runes. Me gusta un montón. Hoy voy a estar en... En Twitch. Posiblemente. Jugando Full or Survivors. Que me apetece que flipa. ¿Vale? Así que si os apetece venir. Puede que echemos una run más a esto. Porque me ha encantado. Deja tu like. Suscríbete. Todas esas cosas. Y un besito. Nos vemos. Chao. Subtitulado por Jnkoil